Yo tendría que contarte lo que a mí me está pasando Pa' que veas como aquel señor en mí está obrando Y aunque mucho no le caiga como yo estoy trabajando No me importa lo que me digan porque sé que no eres humano Y lo veo cuando salgo y canto y todo resuelta Porque sepa quién lo hago y no lo hago por otra cosa No lo hago pa' que vean que el DJ es quien la monta Yo lo hago para que sepan que el de Cristo es la gloria Y canto para sacar a la gente del laberinto Canto porque sé que hay gente que necesita el de Cristo Canto porque hay gente sin saber por qué está vivo Canto porque para esto Dios me había escogido Canto para dejártelo todo bien clarito Que no solo soy cantante, yo también soy un ministro Y donde yo me pare y me toque cantar El fuego de Dios se tiene que manifestar Porque no trabajo para otros sino para el rey de reyes Porque para todos pido que sea él quien me lleve Porque para donde vaya sabrán que hay un Dios que existe Y si acaso no me crees será Dios quien te lo explique No critique si no va a ayudar señor Tenga mucho cuidado con lo que dice No critique si no va a ayudar señor Que el hip hop, rap, reggaetón no son de Dios No critique si no va a ayudar señor Ay mi hermano tenga cuidado con esa lengua No critique si no va a ayudar señor Y si critica que sea para edificación ¿Sabe cuánta gente hoy se ha convertido de un descanto? Porque es el poder de Dios el que se ha manifestado ¿Sabe cuánta gente ha sido ministrada? Y ha llorado y sus vidas han cambiado porque Dios lo ha tocado Claro, porque he entendido que hay algo detrás de esto Y lo que hablo edifica, reconforta y te da aliento Te exhorta si tienes que hacerlo Pero te ayuda y te abre los ojos Para que en ti no haya duda Sigan hablando lo que quieran hablar Aunque por lo que me digan yo no voy a bajar Sigo con mis pies en marcha y más me apico Porque tengo claro mi mente y mi destino Yo me centralizo en ganar almas para Cristo No pierdo el tiempo en nomas de hombre yo no me complico Yo tengo un largo camino con Jesucristo Y en lo que me propongo sé que Dios está conmigo En vez de estar viendo lo que hace o no hace otra persona para criticarlo Haz más bien lo que dice la palabra de Dios Por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Mateo 28.19 No critique si no va a ayudar señor Tenga mucho cuidado con lo que dice No critique si no va a ayudar señor Que el hip hop, rap, reggaeton no son de Dios No critique si no va a ayudar señor Ay mi hermano tenga cuidado con esa lengua No critique si no va a ayudar señor Y sin crítica que sea para edificación RDC Reggaeton del cielo punto UNED T.R.E.M.E. Y por supuesto DJ Padrón Jovita Record Venezuela Zona Urbana El programa Radiano Urbano de Latinoamérica Chequeate esto pa No critique si no va a ayudar señor Tenga mucho cuidado con lo que dice No critique si no va a ayudar señor Que el hip hop, rap, reggaeton no son de Dios No critique si no va a ayudar señor Ay mi hermano tenga cuidado con esa lengua Ay mi hermano tenga cuidado con esa lengua Tenga mucho cuidado con esa lengua Gracias.